Tecno City Parquineos Erra Me he levantado bruscamente Llego tarde a mi reunión En esta ciudad solo se duerme el resacón Cojo el coche y voy directo al parquineo central En el centro de la city Hay un son descomunal No quiero dormir 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 Carerra Esta es la ciudad genial, esta es la ciudad fetén Donde siempre hay marihuana y nunca te falta el papel Donde bailar es un hobby Cantar es trabajar, donde el poli no es corrupto Y tu siempre eres un chaval Donde el alquiler se paga, algún porros y cubatas Y es que aquí mueven los pies Los ratones y las ratas Los controles dan rayas pa' quedes positivo Si es que no te hacen parar y eres amigo El enemigo No quiero dormir 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 Tengo una gotera que suena como minimal Antes mi vecina se me quejaba a la mínima Ahora sube y toca y las pupilas le titilan Y bailamos juntos mientras tomamos espidimas Toplo el alcoholímetro y suena una trompeta Están a centímetros y acercan los secretas Habían venido pa' ofrecerme su tarjeta Y han traído un clipper pa' que me encienda los petas Que ha llegado un coche a casa para recoger Venía con chofa y bongos en el maletero Lo da el ayuntamiento si vas a 303 Y yo voy derrapando respawneos y me muero Aquí la policía va con luces de neón Y si vienen es porque quieren subirle a este demon En mi coche no ruge el motor, ruge el altavoz Cuando paso por el centro se levantan del sillón Hoy me he despertado para hora de comer Los de abastecimiento me despiertan otra vez Tengo que firmar la recogida de mi bien Toca cuatro rocas y un cartón del SD, que bien Un cartón del SD, que bien Me he quedado del revés, que bien Un cartón del SD, que bien, que bien Me he quedado del revés, que bien No quiero dormir Gracias por ver el video.